Siempre tuve ansiedad, pero ahora tal vez me volví bulimica. Puedo controlarme algunos días, pero recaigo. Sufro mucho y los doctores no sirven. Ok, los doctores no sirven. Mira, esa es... ok, digamos que esa es la ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? Repetimos, ok. La ansiedad viene de la mente, viene de algunas dificultades que tú tienes, de algún estrés que tú tienes, de algún miedo que tú tienes, lo que sea, tú tienes, lo tienes. Entonces, en el momento que tú entiendes, pero entiendes de corazón, que tú no eres esa mente que está sufriendo o es su cuerpo bulimico, ¿qué pasa? ¿Qué es que manda aquí? La mano del ser. Entonces, si el ser le dice a la mente ya, ya, ¿qué pasa? Que la mente debe seguir este tipo de orden. Entonces, vas, está un video aquí sobre el ser, vátelo a mirar, qué es el ser, cómo funciona un poco todo eso. Aún es muy, muy superficial, porque eso es un proceso donde no estoy hablando muchísimo del ser todavía, porque estoy preparando otra cosa, estoy preparando la mente a entender cosas más, más sutil después. Pero esa es la idea, prueba a entender quién eres tú, si tú eres esa mente o tú eres alguien más, ¿sí? Y estoy seguro, con seguridad, eres alguien más. Cuando lo descubres, automáticamente, ¿ya qué haces? Bueno, ahora sí que yo puedo controlar ese tipo de miedo, ese tipo de dificultad, ¿ok? Todo depende de ya, es como ir a la raíz. Ahora, ¿por qué tú dices que los médicos? Porque los médicos, los doctores, están yendo al final. Al final significa, está en bulímica. ¿Y por qué está en bulímica? La pregunta del millón. La primera pregunta que me viene dice, ¿qué te pasó a ti? ¿Cuándo te pasó a ti eso? Dice, no, me pasó hace dos años. Entonces, la pregunta después es, ¿qué te pasó hace dos años? No, me dio mi novio. Ah. Oh, se murió mi mamá. Ah. ¿Sí? Entonces, en el momento que tú ya empiezas a entender el por qué empezó eso, ya está medio curada. Cuando pues entiendes o vas más en la parte del ser, eso se puede curar completamente. ¿Por qué? Porque la mente manda. Me lo he dicho, el ser manda la mente y la mente manda al cuerpo. No hay duda sobre eso. No hay duda. Entonces, tú has visto que están personas que tienen, por ejemplo, cuando estoy hablando de la Ata Yoga, ¿no? La Ata Yoga son personas que pueden parar su corazón. Obviamente, pueden llegar a poco latido a cada minuto. ¿Sí? Entonces, eso es como estar en un estado de invernación. Son personas que la pueden enterrar por un mes, dos meses o varios meses y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque entraron a la invernación. Tuvieron el poder mental que viene del ser de controlar su corazón. Imagínate. Entonces, como ellos lo pueden lograr, tú lo puedes lograr. Claramente necesita, ¿qué? Muchas constancias, mucha perseverancia, pero eso es importante para ti. Entonces, tírate en eso y pienso que lo puedes lograr. Música Gracias por ver el video.